Hola, hermosos, bienvenidos a Luzer y Tami. Pues últimamente lo he estado pensando muchísimo y he decidido ser uno más en la familia. Sí, amigos, como muchos sabéis, me encantan los gatitos. Yo tengo un gatito ahora mismo que se llama Mirmo, lleva conmigo la friolera de 14 añitos. Hace dos añitos teníamos dos, pero Tiger, que era el compañero de Mirmo, pues nos dejó hace dos añitos, precisamente, de una grave enfermedad que es la inmunodeficiencia felina. Fueron unos meses muy, muy duros, tanto para mí como para el resto de la familia. Esa enfermedad vino agravada, precisamente, por una anemia muy grave y muy severa de la que no se pudo recuperar. Y duró unos meses con un tratamiento muy caro, muy costoso, en la que toda la familia nos hemos involucrado económicamente y mentalmente, sobre todo. Tiger, con el tiempo, decidió dejarnos por no poder salir adelante de esa grave enfermedad y en el último test que se le hizo de pruebas, le salía que tenía también un microplasma. Como digo, hace dos años de este problema y desde entonces, la verdad, que nos hemos quedado muy tocados. En estas últimas novedades, aprovechando de que mi madre y mi hermana se iban a tomar unas vacaciones en casa de mi otra hermana mediana, pues decidimos traer a su gatita Zenita para aquí. Zenita ya conocía a Mirmo de cuando vivía con mi madre antes de nosotros reformar las obras de este piso. Y la verdad es que se llevaba muy bien con Mirmo y en estos 15 días que ha estado con nosotros ha sido espectacular el cambio que ha dado drásticamente el Mirmo. Está juguetón, se mueve muchísimo, han corrido pasillo adelante, pasillo atrás, todo lo que han querido y más. Zenita, en el día que ya han acabado las fiestas, tiene que volver a su casa y la verdad que me da muchísima pena porque Mirmo se vuelve a quedar solito. Mirmo es un gato muy dependiente, tanto con los humanos como con el resto de los gatitos. Es un gato que cuando entras por la puerta lo tienes que coger en brazos porque te saluda y hasta que no le coges no para. Si tú vas a la cocina, él va detrás de ti y si tú te bañas, él tiene que estar en el borde de la bañerita que muchas veces ha caído adentro precisamente por estar todo el día encima de uno. Es un gato que la gente cuando se lo explico no piensa que sea un gato, no, para nada, en absoluto. La verdad que es un gato muy, muy querido y es un gato que es una pasada. Es súper mimoso, es tranquilo, es cariñoso y como digo, es muy, muy dependiente de tanto de los humanos como de los compañeros. Y como nos va a dar mucha pena que Mirmo se vuelva a quedar solito y vuelva a estar triste, pues hemos decidido buscar una adopción en una de las múltiples asociaciones que existen en Asturias. Queremos adoptar un nuevo compañero para él. Queremos que se lo vuelva a pasar bien y creemos que le vendrá muy bien después de este periodo de carencia de compañero a volver a jugar, a volver a estar activo y a volver a tener a alguien con quien corretear, jugar. La verdad es que estoy un poquito asustada porque nunca he adoptado ningún tipo de mascota. La verdad que todas las mascotas que hemos tenido en casa han sido recogidas de la calle muy precisamente porque ellos escogieran a su dueño. En este caso yo me acuerdo que Mirmo hace ya muchos años, yo iba camino a casa por la noche precisamente, creo que eran las 10 de la noche más o menos, y apareció una bolita de pelo blanca debajo de los coches y se vino a parar en mis piernas, ¿no? Empezó a merodear por las piernas, casi me hacía caer varias veces, casi me hizo caer varias veces y no pude, no pude negarme a verle la carita y llevármelo para mi casa. Y ya de aquella, pues creo que tenía un añito más o menos el gatito. Estaba muy limpito y como digo era muy mimoso y el acercarse a la gente tan de sopetón era porque o bien lo habían echado de casa o bien se había escapado porque es un gato que si yo tengo la ventana abierta enseguida marcha y si no me giro la puerta de la que entró para casa enseguida marcha también. Entonces no sé si ir a buscar una novia, pero sí sé que cuando me salta por la ventana va a todo poseso a comerse la hierba en ese sentido. Como os digo, tengo un poquito de miedo, nunca he adaptado a un gatito, no sé el procedimiento en este caso a llevar, pero bueno, sí que he ido a la protectora de Amigos del Perro de aquí de Avilés y me han informado de varias asociaciones, de las cuales ya tengo un contacto este mismo sábado y a ver un compañerito y bueno, ya he cubierto un cuestionario de otra de las asociaciones que se llama Alma Animal, creo que es. Y de momento me voy a quedar ahí. No, tampoco quiero ponerme en contacto con todas ellas y empezar a ver muchos, muchos gatos porque uno, me voy a morir de pena y porque me os querría llevar todos, obviamente y dos, porque creo que sería marear demasiado la perdiz para buscar un compañero de vida en este sentido. Creo que no hace falta tampoco para petarse tantísimo. Yo creo que el que tenga que ser para nosotros saldrá bien a la fuerza porque nosotros la verdad que somos muy cariñosos con ellos, somos muy partidarios de que si tenemos un animal lo primero son ellos antes que nadie y la verdad que nuestra familia también nos apoya en ese sentido y nos apoya tanto económicamente cuando hay un problema muy gordo como fue con lo de Tiger tanto mentalmente también nos animan a tener otro compañerito. Bueno, este, para que lo conozcáis, es Mirmo y Mirmo es muy feliz estando en cuello de la mami o del papi o de la abuela o de quien se teje. Mirmo 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 ¡Suscríbete! 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 de animales, cuando los adoptas tuvieras que pagar una cuantía que va entre los 30 euros a los 90 euros, la verdad que no es un problema, tú cuando quieres ayudar a un animalito en ese sentido también ayudas a la protectora o a la asociación, son muchos gastos los que tienen que hacer y la verdad que realmente el gasto es lo mismo o incluso un poquito menos que si tú cogieras a un gato de la calle y lo llevaras a hacer las pruebas de inmunodeficiencia al veterinario, vacunas, etc, etc. La verdad que bueno pues estoy ilusionada por una parte y muy temerosa por otra, pero bueno os mantendré al día de todo lo que va sucediendo con esta adopción y presentaros nuestro nuevo compañero de vida, el nuevo compañero de MIRMO, así que nada, espero que me sigáis, que le deis al link al canal y sobre todo que comentéis y compartéis. ¡Gracias!